hola amigos cómo les va espero que muy bien el día de hoy como pueden ver en sus pantallas les voy a mostrar mi pequeña colección bueno hasta dónde llegó y bueno me faltó también uno así que prácticamente tuve completa la colección de street fighter sh figures porque digo prácticamente porque como podrán ver aquí hay un hueco me faltó el número 12 de estas 12 figuras que conformaban esta colección y como ya sabrán aquí en el número 12 en este orificio estaba sagat o sagato como quieras llamarle aquí como puedes ver he colocado mi versión favorita de este personaje este personaje no es parte de esta colección ya que el original cuando lo llegué a tener aquí ya compararlo simplemente estaba a la altura de estos otros dos personajes de balrok y de vega y pues sinceramente su color también era exageradamente anaranjado era muy flaco puedes ver aquí la imagen en pantalla así se veía ese sagat pues nada que ver con este que siento que queda perfecto con esta colección de los sh figures y pues bueno solamente vamos a hablar ahorita de la colección de sh figures así que debería de quitarlo de aquí claro que sí ya al final solamente te lo mostraré nuevamente para que puedas ver cómo se vería en esta colección por mi parte empezaremos por el número 1 de esta colección una figura bastante bonita en lo personal desde que lo tuve por primera vez me encantaron todos sus accesorios y todas forma tanto física como sus detalles de pintura y de articulaciones y bueno aquí viene la número 2 la chuli chuli en su traje tradicional y típico una figura también bastante bonita y últimamente muy cotizada aquí tenemos la número 3 otra también de las más buscadas cami white que si no has visto el review de estas figuras pues te invito a que los veas están todos por su número aquí en mi canal aquí tenemos a radish no hay mucho que decir de radish salvo que tiene muy buenos accesorios y por fin lograron hacerlo en una figura aquí tenemos otra versión de goki mejor conocido aquí en américa como akuma y pues ven nada más que bonita definición a mí me encantan las alturas y las definiciones que tienen cada uno de ellos aquí tenemos otra de esas figuras muy bonitas y también muy cotizadas rainbow mica esperemos que no sea la única ocasión en la que hacen una figura como esta aquí tenemos ahora a ken quien viene siendo el número 7 de esta colección también aquí vemos a la número 8 sakura kasugano la cual si se ve a la altura de cada uno de ellos ya que todavía es un estudiante aquí tenemos ahora a blanca una hermosa figura también muy estructurada muy bien articulada pero que si quieres ver si esta figura vale más la pena o no claro tienes un review que he hecho comparándola con la figura sota toys acá tenemos ahora a balrok una de mis figuras favoritas y villano favorito de todos los tiempos esta hermosa figura para mi gusto les quedó demasiado alta pero bueno no está nada mal aquí tenemos a vega aquí en américa conocido como bison y también es una muy buena figura mucha gente no le gustó porque se veía muy delgado pero a mí me recuerda mucho al primero de street fighter así que en definitiva por si no llegaste a ver mis otros vídeos te voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó con esta línea al parecer los japoneses se decepcionan muy rápido si una línea empieza a decaer en lugar de ayudarla a crecer la empiezan a cerrar y es lo que ocurrió con esta colección al parecer estas figuras fueron muy bien aceptadas a excepción de radish y también aquí tenemos una pequeña excepción que podemos ver por ejemplo blanca a muchos no les gustó a mí me encantó otros no les agradó el hecho de que balrok estuviera muy alto y lo que a la mayoría terminó de desagradar les fue vega a mí me encanta como luce pero deja en los comentarios qué es lo que no te gusta de esta versión lo que no les agradó a la mayoría en general dicen que su altura es muy bajo que debería haber sido más alto dicen que debería estar más robusto pero claro estamos hablando del vega del street fighter 5 en eso les doy la razón debería de estar más robusto sin embargo parece que se inspiraron del vega del street fighter 2 y el que terminó de matar la compañía claro está aquí lo tienes en pantalla este sagat tan esbelto tan anaranjado y tan chiquito comparado con el resto de las figuras así que simplemente cuando llegó ni siquiera lo grabé lo vi rápidamente lo quité de mi colección y en su lugar lo suplante claro está con este hermoso sagat de la línea sota toys y bueno qué te parecen así lucen todas estas figuras ya para finalizar quiero que vean cómo lucen todos allí en un puñito todos juntitos para la foto me gustaría saber por ejemplo cuál es tu opinión acerca de esta colección déjanos los en los comentarios y si este vídeo te ha gustado ya sabes puedes darle like puedes suscribirte al canal puedes revisar cada uno de estos personajes que aquí ya tenemos el vídeo y las comparativas correspondientes por mi parte me despido pasen una excelente tarde una excelente noche una bonita mañana muchas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores y a todos los más viejitos un abrazo fuerte ya cada día somos más muchas gracias por su atención nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima